En el Parlamento tenemos una presentación del señor Nelson English tocando una posibilidad para la apertura de la refinería. El señor English no es desconocida en Aruba, pero está instrumentada en la apertura de la refinería en el año 90, en el tiempo de costa. Él trae el paso también en Aruba. Conocer la refinería y tener mucha experiencia en el mundo de la refinería. Él trae un business case, y está en contacto con el gobierno, y trae un business case para abrir la refinería. Él trae un business case para abrir la refinería, y la base de ese es una presentación en el Parlamento. Él dice que es una presentación muy interesante, es una presentación muy positiva. Él explica que no está fácil, porque es un camino largo, un camino difícil, y un camino con un desafío, sin embargo, está posible. Y él quiere que haya un gobierno determinado para la apertura de la refinería, y que es una presentación muy complicada, y que es una posibilidad segura para seguir desarrollando. Él dice que tiene varios aspectos de su presentación, que tiene un impacto en nosotros, pero no está diciendo que es muy importante para el gobierno, uno, es un compromiso que quiere abrir la refinería, y dos, para atender a ese asunto que es un valor que está outstanding. Especialmente, con el valor que está adentro, que es un valor que está adentro, y no queda adentro, pero si un compradón no va a comprar, si no puede tener un farm, si no puede tener un terminal, entonces hay algo que está diciendo que está atentro. Y otro asunto, también está, amenazas de valor constantemente, que está desmantelando, de otra cosa que está atentro, que el gobierno, me hace atender el valor de lo que está, jala el valor de su atención, lo que está haciendo. Están creando, y se condicionan el económico suficiente, atractivo para comprando o comprando. Si nos quieren vender la refinería, nos quieren apertar la refinería, entonces nos tour juntos, me dice para y dice, ¿Tiene algún cosa que se vaya atentro, algún cosa que se vaya diferente? Entonces, posible, estar seguro. Pesanos que está seguro que es por haya suficiente inversionista, que está dispuesto a la placa, de la reapertura de la refinería de Aruba. Y me ha hablado de dos para tres billones, pero no solamente para la reapertura, lo que le ha presentado a nosotros no te dice que es como se hace para abrir, sino para abrir algo duradero y limpio. Entonces, esto cumple con el estándar de medio ambiente, pero también es algo duradero, que no es como que se ha hablado de dos o tres años, sino que la inversión es suficiente, con por lo menos diez años, ningún genetín de lo que se ve ni el veterano en medio ambiente, ni el veterano con amenaza que por ser algo así. Como antes de hacer, nos explica también cuán difícil es la rúzga de leer si una persona o una compañía tiene la posibilidad y la capacidad para comprarse, pero también nos avisa, y el Parlamento apuntó a él, si él está dispuesto de formar parte de una comisión con el Parlamento, con el gobierno juntos, con la institución, para supervisar el proceso de interesado en lo que está acercando a Valero. Entonces, nos queremos evitar que Valero esté pusiendo mucho el dinero. Si ella tiene más capacidad, menos de una propia experiencia, no, nos sienten que esto es un pilar económico, antes de parte del Parlamento e del Gobierno, nos quieren tener una comisión que nos supervisa, para generar una comunidad de Valero, que nos interesa y que tenemos capacidad, guardo también, que es atención debido, de la esperanza, que nos puede NFL definir. ¡Gracias!